Lo importante del procedimiento de colaboración eficaz no es tanto la información que da el colaborador, sino sobre todo las pruebas que la fiscalía recabe en un proceso de verificación para ser utilizadas en los procesos judiciales. Y es por eso que nosotros hemos levantado nuestra voz de preocupación, porque en el proyecto lo que se pretende es encorsetar el procedimiento de colaboración eficaz fijando un plazo que es absolutamente irrazonable. Ocho meses que pueden llegar a doce o a dieciocho. Esto es un absurdo. ¿Por qué? Porque este procedimiento surge en investigaciones fiscales de criminalidad organizada que tienen como plazo de vigencia en investigación preliminar treinta y seis meses y en el proceso penal treinta y seis meses más. Si esto es así, ¿acaso es posible creer que lo que se busca con este proyecto de ley es agilizar los procesos? No. Lo que se busca es entorpecer el procedimiento de colaboración eficaz porque al reducir el plazo, los fiscales no van a tener la posibilidad de corroborar la información y de corroborar también los medios probatorios que sean entregados por los colaboradores. Entonces, de suerte tal que los procesos de colaboración eficaz van a decaer y al decaer los procesos de colaboración eficaz va a perder pues sentido aquel incentivo que el Estado brinda para los integrantes de la colaboración eficaz, para las organizaciones delictivas a efectos que procedan a la delación, que es lo que busca precisamente este procedimiento de colaboración eficaz. Ese es el principal y más grave problema, ¿no? Que vemos en este proyecto de ley, además de una serie de normas un tanto absurdas, ¿no? Y repetitivas, como por ejemplo, señala que los aspirantes a colaborador solo podrán declarar en presencia de su abogado. Eso está en la Constitución. También es necesario ponerlo en la ley del Código Procesal Penal también está. O cuando señalan que la declaración debe ser en presencia de un fiscal superior o su adjunto. ¿Para qué meter más gente si el procedimiento es reservado? Y además debe estar en un video. ¿Para qué? Si el procedimiento es reservado. Es secreto. No se puede revelar lo actual en el procedimiento de colaboración eficaz hasta que el juez no dicte una sentencia autorizando y ratificando el acuerdo.